¿Y Greta Garbo qué tiene que ver con todo esto? Bueno, Greta Garbo es una... No el álbum, la actriz. La actriz. Greta Garbo, la actriz, dejó la actuación a los 36 años. En un momento de... Su carrera iba fantásticamente bien, ella decidió nunca más volver a actuar. Entonces, durante este periodo que estaba yo pensando en... Voy a tener que dejar mi relación con los escenarios, pensé en Greta Garbo como símbolo de lo que me estaba ocurriendo. Entiendo que ella tenía una personalidad también de ser una persona fuerte, ser una persona también persistente o muy... O sea, tenía como la característica de ser una gente... Bueno, ella tomó una decisión teniéndolo todo a su favor. Fue una decisión voluntaria. En mi caso no era voluntario. En mi caso era, digamos, que las circunstancias me obligaron. Yo siendo ajeno al rock, a las noticias, no al rock, ¿lo anunciaste públicamente? ¿Hubo una rueda de prensa donde se dijo, Bumbry se retira, no hay más conciertos? ¿O cómo fue? Hice un comunicado. Escribí un comunicado y lo subí a mis redes y la prensa se hizo eco del comunicado. Ok. Y el montón de e-mails. ¿Cómo te contactas? ¿Cómo es cómo tú mantienes una interacción con tu público? ¿Lo haces tú directamente? ¿Tienes un community manager? ¿Qué es lo que más te decía la gente? Bueno, yo en ese momento tenía un community manager y lo subía a las redes. Yo no soy una persona que tenga mucha relación con las redes sociales, personalmente. Tengo unas redes en las que aparece toda la información y todo eso. Pero he establecido desde hace un tiempo una relación más directa con los fans con unas cartas que recibo y yo les escribo directamente a ellos a su buzón de correo. ¿Buzón de correo regular? ¿O de correo electrónico? De correo electrónico. Lo más cercano que he podido a lo que era el correo regular porque como es una carta que escribo a todos los que están suscritos. Oh, que es como newsletter, algo así. Es una newsletter, entonces no sé cuántos están suscritos ahí, pero un millón de personas. Es un millón de newsletters que llegan ahí. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en este álbum? Estuve escuchando un poco de Mundos Diferentes, Alaska, pero me gustaría, digamos, en un asunto integral, ¿qué nos trae Boon Burick en este disco llamado Greta Garza? Bueno, es un disco muy personal, es un disco en el que hablo de este vaivén emocional, de las subidas y bajadas, de un momento complicado para mí, pero también un momento en el que de repente veo una puerta que se cierra y otras muchas que se abren. Todas las posibilidades que tenía delante de mí, soy una persona optimista y pensaba que todas las crisis son oportunidades, y pensaba en todo lo que podía hacer aunque no me subiera a un escenario.